El gran amor que me brindó mi madre Quizás es tarde para estar arrepentido Pero en el cielo ella va a perdonarme En vida nunca yo le di una alegría Jamás pensé que un día me faltaría Yo estaba envuelto en la egolatría No respondí al amor de mi madre No respondí al amor de mi madre Pocas las madres que son correspondidas Con el amor y el de velo que ellas brindan Pocas las madres que saben de la alegría Pocas las madres que son correspondidas Un adagio realista no recuerda Nadie sabe lo que tiene hasta perderlo Si la muerte a nuestra madre se lleva Ahí comprendemos cuánto es lo que se pierde Ahí comprendemos cuánto es lo que se pierde Recordemos que madre solo hay una Es aquella que la muerte a nuestra madre Es aquella que nos dio amor y cariño Es aquella que no meció la cuna Es aquella que nos envolvió en arminio Si le hubiese correspondido en vida No cargaría la cruz que cargo hoy día Si le hubiese correspondido en vida Pues mi conciencia tranquila yo tendría Pues mi conciencia tranquila La tendría La tendría La tendría La tendría La tendría La tendría Gracias por ver el video.